¡Buenos días, tardes de noche! Yo soy Adranasv, ya que estamos en el siguiente capítulo de Vanilla ¡Sí! Bueno, a ver Esto es un resumillo, ¿vale? Porque grabé la creación de la de la granja pero he tenido que formatar el ordenador, ¿vale? Porque me iba ya muy mal Pero, como soy un paco he perdido el vídeo, ¡bien! Entonces, bueno, vamos a ir a la granjita Como veis, ya está Bueno, está terminada la parte de arriba aún queda hacerla de abajo y bueno, la parte de los cristales y todo eso Y bueno, es una mierda pero vale, os lo explico Básicamente he hecho lo mismo que que en las otras dos que hice, ¿vale? Lo único que he añadido ha sido pistones en los laterales para yo poder poder apagar desde ahí desde esa lever poder apagar las luces, ¿vale? Así está desactivada Y bueno ahora lo que me queda hacer es bueno, he puesto cristal también por aquí al lado para que no se salgan los mobs y ahora pues básicamente lo que me quedaría sería hacer un agujero todo hacia abajo ¿vale? O sea, todo, todo, todo hacia abajo hasta la capa estamos 61 pues hasta la capa 25 por ahí más o menos ¿vale? Y hacer la la recogida de ídems ¿vale? La recogida de ídems la vamos a hacer con pues con hoppers no más seguro con lo cual voy a tener que ir a minar más hierro pero bueno eso tampoco y además aquí voy a encontrar voy a encontrar bastante también material así que y bueno con el hopper con el este con el con el beacon es bastante sencillo de picar esto tampoco voy a tardar mucho a ver creo que es así no sé vale lo único porque voy a tener que ir a voy a tener que ir a hacerme escaleras voy a hacerme escaleras para poder subir bien y tal y bueno eso era era un pequeño resumen de bueno de que ya tengo hecho esto ¿vale? y que formatear el ordenador para poder porque había ciertas cosas que ya estaban ya me iban como el culo dos años y pico sin formatearlo y me ha me he complicado bastante el tema de la instalación de Windows porque no no quería el cabrón no sé qué cojones he tenido que modificar unas particiones y todo el rollo pero bueno es lo que hay ya está ya está hecho y nada ahora yo voy a cuando tengo un poquito de tiempo voy a a ver como vamos de si tengo pa si vale ahora cuando tengo un poquito más de tiempo pues venare ese hueco el hierro que consiga lo fundiré para poder hacer más hovers y nada poco más nos vemos en el siguiente vídeo vale no 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 Gracias.